Al NAR Redes de Gas, Agua y Cloaca Instalación domiciliaria e industrial Redes de Gas, Obras de Gas, Agua y Cloaca, Construcciones Horario laboral, lunes a viernes de 8 a 14 horas Teléfono 0221-484-6787 Al NAR Redes de Agua y Cloaca Calle 489, número 2718 Manuel Gonet, Partido de la Plata, Buenos Aires Al NAR Redes de Gas, Agua y Cloaca